En un frenético e intenso partido, Luis Díaz y Liverpool vencieron al Chelsea un gol por cero y se coronaron campeones de la Carabao Cup, final jugada en Londres en el estadio de Wembley. El partido que tuvo un cero por cero en los 90 minutos reglamentarios tuvo que irse a tiempo extra. Fue un enfrentamiento con goles anulados, jugadas polémicas y muchas opciones de gol para ambos equipos. En el 24 esta falta de Moisés Caicedo manda a Gravenberg para la enfermería. El volante ecuatoriano se salvó de la tarjeta roja. En el 31 Chelsea anota a través de Sterling pero es invalidado por fuera de lugar de Jackson. En el 62 Bandai anota de cabeza pero nuevamente el VAR interviene e invalida por fuera de lugar de Guattaru Endo. Si hay que hablar de héroes en esta final fue Kelleher. El portero de Liverpool pudo mantener el arco en cero para los Reds atajando innumerables opciones de gol del Chelsea y aguantando hasta que en el minuto 118 llegó un tiro de esquina para el Liverpool. Bandai va por el centro y de cabeza la manda al fondo de la red para el gol que le da el título al Liverpool. Luis Díaz fue inicialista y jugó los 120 minutos del partido. El extremo colombiano fue la principal amenaza de ataque de los Reds y también fue uno de los mejores jugadores del partido. Sus números en el encuentro fueron de 78 toques al balón, 89% efectividad en los pases, 5 remates, 2 de ellos a puerta, 4 pases claves y una calificación de 8.1 según SofaScore. Es el cuarto título de Luis Díaz vistiendo la camiseta de Liverpool y todavía en carrera para disputar los 3 restantes en la temporada. Pero ¿Cómo resonó la prensa inglesa al partido y título de Luis Díaz con Liverpool? El portal This is Anfield califica a Luis Díaz con 9 puntos y publica, obviamente e innegablemente, la mayor amenaza en el equipo y la salida más constante. Pero llegó un punto en el que estaba tratando de hacer demasiado solo y simplemente quedó destrozado. Estuvo cerca una o dos veces, podría haber jugado en otros una o dos veces más cuando no estuvo tan cerca al objetivo. Pero como siempre, un trabajador brillante y una cara vital de alto nivel en la primera línea que ofreció todo lo que pudo. Asimismo, el diario Liverpool Echo califica a Luis Díaz con 7 puntos y comenta, Peligroso desde el principio y golpeó con un martillo a Petrovic. Continuamente debe resolver preguntas a la izquierda, pero la decisión final no siempre es acertada, aunque siguió adelante. El portal Anfield Watch también califica a Luis Díaz con 7 puntos y señala, A Díaz ciertamente no le faltó esfuerzo a lo largo de este juego, pero como ha sido el problema en gran parte de los últimos tiempos, su objetivo final fue impredecible. Obligó a Petrovic a actuar en un par de ocasiones, pero también fue culpable de retener el balón durante demasiado tiempo cuando el Liverpool estaba en posiciones decentes. Siempre es un montón de energía, sin embargo es posiblemente el más animado en el Liverpool. El diario Daily Mail califica a Luis Díaz con 7 puntos y con diferencia el hombre red más peligroso del campo. A veces fue un poco derrochador cuando estaba en buenas áreas, pero nunca dejó de correr y dio un buen espectáculo. Por último y desde España, el diario ASS comenta, Luis Díaz campeón de la Carabao Cup con Liverpool. Luis Díaz y Liverpool alcanzan la gloria en Wembley. Los Reds superaron en la prórroga al Chelsea y por la mínima diferencia para conservarse campeones de la Carabao Cup en un partido intenso, vibrante, con polémicas y una gran actuación del colombiano, Virgil van Dijk y Kelleher las otras figuras de la final. ¿Cómo calificas el partido de Luis Díaz y su título obtenido con el Liverpool? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto. Gracias.